Es una alegría y que suele tener también una reacción en el grupo a nivel anímico muy bueno. La diferencia entre puntos es prácticamente mínima y puede ser determinante o no en función de lo que pase con el resultado, pero yo creo que a la Liga todavía le queda muchísimo, hay muchos puntos en juego. Me parece uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y le tengo muchísimo respeto. Ojalá el domingo no tenga su día, será señal de que nosotros hemos hecho las cosas bien y si encima le añadimos que el resultado sea para el Real Madrid, pues mucho mejor. Ahora, cercare de respetar las leyes, pero para el calciador jugar en un estadio vuoto es brutal, no dais la posibilidad a la gente de divertirse. No veo en una partida jugada a porte chiusa cuál es lo espíritu vero del calcio. Da calciatore, ¿cuál es que te piensas de decir o de hacer en este momento para cambiar el estado de cosas? Diventa también difícil, creo que los calciadores tengan el obligo de dar algunos ejemplos positivos. Esto lo podemos hacer en campo, en entrevista, en nuestros comportamientos, pero esta es una cosa que es un poco al de fuera del mundo del calcio, es un desagio social, no es legado solamente al mundo del calcio, muchas veces la partida es solamente un pretesto. Vediendo lo que se ha dicho en estos días, estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el estadio ha diventado un poco el lugar donde hacer las cosas de las cosas por las cuales generalmente se ha arrestado, poteva salir del calcio.